Otros cambios en el bloque unipersonal de la Unión Cívica Radical. Belén Arias, que asumió el reemplazo de Sergio Favod, ahora está de vacaciones y ante el pedido de Favod de la extensión de la licencia, asumirá esta noche Javier Frascaroli, quien ya estuvo en la función como presidente del organismo. En tanto, el tema principal será el tratamiento de la ordenanza 1942-19 sobre el uso de un predio ubicado sobre la Ruta 5, a donde este gobierno plantea trasladar la terminal de Omnibus. Ese predio fue donado por la provincia de Córdoba al municipio con los siguientes fines. Dichos inmuebles deberán ser destinados para construir una nueva estación de Omnibus, un hotel de pasajeros y la sede de la Fiesta Nacional de la Cerveza de Villa General Verano por sí o por terceros, tal como consta en una ordenanza de octubre del 2015. La gestión Favod modificó su uso y lo convirtió en una reserva natural. La actual gestión impulsa volver a uno de los destinos originales, la terminal de Omnibus. Con esos fines se plantea reformar la ordenanza 1942-19 que establecía que ese predio sería una reserva natural.